A mí me gusta la comida, a ustedes les gusta la comida, a todos nos gusta la comida. Pero, aparte de pensar en los carbohidratos y las calorías, ¿con qué frecuencia reflexionamos sobre lo que realmente le hace a nuestro cuerpo? No hay nada como prepararse un buen burrito. Son las 8 y 10 de la mañana y no me encuentro bien. Por lo de anoche. Llevo dos años sin beber alcohol. Allá va, un buen chorro. Principalmente vitaminas. Quizá esto parezca sano, pero ya veréis lo que le hago después. En esencia, la grasa sabe bien. Delicioso. Sí, fantástico. Salud. Un cuerpo humano medio contiene suficiente hierro para hacer un clavo de 7 centímetros y medio. Suficiente carbono para hacer 900 lápices. Suficiente fósforo para hacer las cabezas de 2.200 cerillas. Suficiente azufre para matar a todas las pulgas de un perro de tamaño medio. Y suficiente agua para llenar un recipiente de 45 litros. Y todo eso tiene que salir de algún lugar. Comer es algo tan fundamental para nuestro cuerpo que los alimentos que ingerimos pueden incluso alterar el sabor del esprema de los hombres, aunque por si alguien se lo traga, una cucharadita de semen solo tiene 7 calorías. Sin embargo, en este programa dejaremos a un lado las calorías y nos centraremos en lo que comemos, por qué y cómo repercute en nuestro cuerpo. Para ello voy a reunirme con tres personas con visiones muy diferentes de la comida. Todos nos someteremos a diversas pruebas para comprobar cómo han afectado a nuestro organismo las dietas que seguimos. Las investigaciones que se están realizando sobre los hábitos alimenticios británicos indican que la dieta de las mujeres de entre 25 y 34 años es la menos sana de todas. Esta es Amy. Son las 5 y estamos tomando copas por el cumpleaños de un compañero. Claro que bebe y sé que se come los cigarrillos, eso es lo que come. vodka, lima y soda, el primero del día. Muchos de sus compañeros de trabajo le han visto el pecho. Me miro al pecho y digo, está bien. Son las 10 menos 10 y seguimos en el bar. ¿Qué opinas de mi dieta? Creo que deberíamos beber menos. Y también tenemos un pequeño problema con el tabaco. Amy logra combinar la comida con la bebida. Le gusta cenar queso, huevos fritos y cereales. Me encuentro algo resacosa y cansada. Puede que además tenga el síndrome premenstrual porque estoy de mal humor. Quizás sea todo por ese queso. Es la una menos cuarto aproximadamente. Por lo general como a la una con mi compañera de piso yo y otros amigos de trabajo. Me muero de hambre. Cuando tenemos hambre y olemos o vemos comida, se desencadena una serie de respuestas automáticas. Las señales que emite el cerebro hacen que en la boca se segregue saliva. Dichas señales también impulsan al estómago a expandirse y contraerse y a producir ácido clorhídrico y las enzimas que necesitamos para digerir los alimentos. Todo ese movimiento es el que hace que nos suenen las tripas. La visión y el olor de los alimentos refuerzan el circuito, que se interrumpe al comer. Amy y yo vamos a escribir un diario detallado de lo que comemos durante siete días. Así sabremos de qué modo afecta la dieta que seguimos a nuestra salud física. Pero, ¿con qué frecuencia pensamos en nutrición al comprar la comida? Mike no lo hace nunca y vamos a poner a prueba sus hábitos alimenticios. Después de todo es estadounidense. ¿Qué clase de comida te gusta? Todo lo que lleve mucha salsa. Entiendo. Sí, me gusta que haya mucha salsa. ¿Apañas la comida? Soy el rey de las salsas. ¿Sabes lo que realmente me cabrea? Que no haya salsas para la ensalada. Me gusta que la satisfacción sea inmediata cuando se trata de comida. Que no haya que esperar. Una dieta inapropiada puede desgastar nuestros órganos internos más rápido que si lleváramos una vida sana. Y eso afecta la forma en que envejecemos. La prueba que vamos a hacer Mike y yo nos dirá si la dieta que seguimos afecta a la edad biológica de nuestros cuerpos. De modo que, en primer lugar, compararemos lo que comemos. Está bien, Mike. Ahora vamos a separarnos. Iremos por la tienda con los carros y haremos la compra para un fin de semana como si solo fuéramos a cocinar para nosotros. De acuerdo. Desayuno, comida y cena. Y veremos si hay diferencia entre lo que escoge cada uno. Seguro que la hora. ¿Preparado? Sí, vamos allá. Pues venga. Perdón. Cogeré algo de fruta ya que estoy aquí. Estas son las frutas exóticas. No sabría qué hacer con ellas. Sí, ¿verdad? Aquí es donde me pongo nervioso con tantos tipos de hierbas y cosas así. No soy ningún santo, pero presto atención a lo que como y espero que mi edad biológica coincida con la real. ¿Cómo es para el fin de semana? Berros y espinacas. La sección de las cervezas. Unos aguacates frescos. Salsa barbacoa al estilo americano. Esos pimientos estarán buenísimos en un asado. La sección orgánica. La verdad es que no hay gran cosa. Es un mango magnífico. Me lo llevo, es fantástico. Vaya. Dos por cinco libras. Zumo de pomelo. Solomillo de ternera inglesa. Pizzas. Tengo que llevarme una. ¿Mi comida preferida? Los burritos. Melón con jamón para empezar. Con queso cebolla. Luego ensalada de mozalela con un poco de tomate y alba. Palapeños. Y un ristoto de champiñones salvajes, algo así. Lo cubrimos con grandes cantidades de crema agria. Y puede que un poco de pollo a la parrilla. Y ya está. Algo así. Satisfacción instantánea. La tercera persona que se someterá a estas pruebas es Rebeca. A diferencia de Amy y Mike, ella come muy bien. Y no solo eso, sino que además complementa su dieta con diferentes vitaminas y minerales. Tomo coenzima Q10. Betacarotenos, ajo, multivitaminas y hierro. Y kelp. Soja e isoflavonas o como se llamen. No fumo ni bebo. Pero mi debilidad es el chocolate. En realidad, sufre una intolerancia al trigo. Así que deje de tomar pan, bizcochos, galletas y pasta. Disfruto llevando una vida sana. ¿Será acertado el uso que Rebeca hace de la comida o en realidad está malgastando su dinero en suplementos que no necesita? Todo el mundo sabe que gracias a las vitaminas y los minerales disfrutamos de un pelo brillante, unas uñas fuertes y una piel sana. Pero desempeñan funciones más importantes que esas, pues sin ellos moriríamos. Existe una razón para este corte de pelo y no es solo que deseemos tener buen aspecto. Forma parte de una pequeña prueba. Se trata de un análisis mineral del cabello. Y es que, según dicen, si en el cuerpo existe una deficiencia o un exceso de minerales, se refleja en el pelo. Por eso Nico está tomando muestras del nuestro. Lo más interesante es, en mi opinión, que has combinado tu dieta con un programa de vitaminas sin ningún tipo de asesoramiento científico. No estoy segura de que los suplementos que tomo funcionen bien en conjunto, así que quizás tenga deficiencias en ciertas áreas. Supongo que sabrás que te van a afeitar la cabeza por completo. Estamos pensando en un corte al uno. ¿Te parece bien? Sí, no hay problema. En realidad, solo se necesita un puñado de pelo. Recurrimos al pelo porque es un tejido que crece muy rápido y que puede analizarse fácilmente y con total seguridad. El proceso tiene sus detractores, pero dado que la prueba solo cuesta unos 85 euros, poco a poco va ganando popularidad. La gente de tu edad a menudo cree que es indestructible, que puede hacerle lo que quiera a su cuerpo y puede comer cualquier cosa, porque no notará gran diferencia hasta que sea mucho mayor. Sin embargo, para ti cuidarte es casi como tener un seguro de vida, ¿no? Por eso llevo una vida sana. Pienso que en el futuro será mejor para mí. Y cuando el laboratorio nos devuelva los resultados, compararemos mi consumo de minerales con el de Rebeca. El pelo no es lo único que puede analizarse con métodos científicos. Amy y yo estamos preocupados por lo que hemos descubierto en nuestros diarios de comida. Me asusté cuando escribí el diario, pensaba que comía sano. ¿Y qué cosas te pareció que no eran sanas en absoluto? Los alimentos fritos, pero eso fue porque tenía resaca. Es viernes, tengo resaca, así que tomaré leche con chocolate y luego un buen huevo frito. ¿Y fruta? ¿Comes fruta? No, aunque en el trabajo nos la dan gratis. Tenemos unos grandes fruteros llenos. ¿De veras? Esta es mi dosis diaria de fruta. No, mentira. Porque sabes que se supone que debemos tomar cinco porciones de frutas y verduras al día. Al escribir un diario comprendí que yo no lo hago. No hay forma, a mí me pasa con la verdura. Creo que en todo ese tiempo tomé solo una pieza de fruta. ¿Solo una pieza? Sí, creo que sí. Ya. Pero muchos zumos. El zumo de frutas cuenta como una porción de fruta y verdura, pero carece de fibra de verdad y tiene grandes cantidades de azúcar. Así que por mucho que uno beba, sigue necesitando otras cuatro porciones de fruta y verdura todos los días. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? De todas las veces que ceno fuera de casa. Esta es mi comida, macarrones con pimienta negra. Es un animal, un verdadero animal. Soy un cerdo. Estamos a punto de descubrir lo que nuestros hábitos alimenticios le han hecho a nuestros cuerpos y no será agradable. Este es el laboratorio de rendimiento humano. En el caso de John y Amy, hemos estudiado el diario que elaboraron con su dieta. Y también podemos usar las pruebas que tenemos aquí para evaluar cómo repercute esa alimentación en su rendimiento durante el ejercicio, en sus parámetros sanguíneos y en otros indicadores fisiológicos interesantes. Estas pruebas están pensadas para saber con qué grado de eficiencia emplean nuestros cuerpos el combustible que le suministramos. Pero no podían faltar unos exhaustivos análisis de sangre que nos dirán si un exceso de grasas en nuestra dieta ha alterado nuestros niveles de colesterol. Esta máquina mide el oxígeno que utilizamos en reposo. Haciendo ciertos cálculos, obtendremos lo que se conoce como tasa metabólica basal, que nos dice cuánta energía necesitamos para mantener nuestros cuerpos activos, para que nuestro corazón siga latiendo, nuestro estómago funcionando, etc. Es muy agradable y siento una paz tal que podría dejarme llevar. La mayor parte de la gente piensa que las personas más delgadas tienen una tasa metabólica alta y Amy no es una excepción. Estoy segura de que es genético. Seguro que lo heredé de mi padre, que era muy alto y delgado. El consumo de energía basal representa en torno al 60% del consumo de energía diario y... ¿Solo descansando? Es el consumo de energía en reposo e influye en funciones como la circulación o la respiración. Y hemos logrado estimar con un margen de error mínimo cuál es vuestro consumo de energía basal. Amy, en tu caso, es ligeramente inferior a lo que podríamos haber esperado. Lo cierto es que la tasa metabólica no tiene nada que ver con lo delgados o gordos que estemos. El metabolismo de Amy es lento, mientras que el mío se incluye dentro de la media. Y sin embargo, ninguno de nosotros presenta sobrepeso. Me mantengo en forma yendo regularmente al gimnasio y cuidándome. Lo hice bien en la prueba del UBO2 cuando me pusieron al límite. ¿Y qué pasa con Amy? Estoy destrozada. Además, siento vergüenza porque en una parte de este programa debo subirme a una máquina de correr. Y yo no tengo zapatillas de deporte. Tengo 80 pares de zapatos, pero ningunas deportivas. Ambos os habéis subido a la cinta de correr esta tarde para demostrar de qué sois capaces. John tuvo un UBO2 máximo de 54,7. Un registro excelente, John. Amy, el tuyo es de 35, lo que te sitúa en la categoría sedentaria. ¿En lo más bajo de lo más bajo? En la categoría más baja. Combinando los resultados de las pruebas a las que hemos sometido a nuestros cuerpos con los datos recogidos en nuestros diarios de alimentación, Adam es capaz de desmontarnos. En líneas generales, los problemas de tu dieta radican en que es realmente alta en grasas y en sal, lo que en tu caso, bajo mi punto de vista, se debe principalmente al hecho de cenar fuera de casa. Pasemos a Amy. Su dieta también es alta en grasa, sal y en alcohol. Seguimos bebiendo. Hoy por hoy estás bebiendo la misma cantidad que recomendamos como límite máximo para los hombres. Si mi dieta no es buena y no hago ejercicio, ¿cómo es que no estoy obesa? Porque debería estarlo, ¿no? Seguramente consumirás la energía que recibes de otro modo, si eres una persona inquieta o muy nerviosa. ¿Valen los tics? Sí, podrían valer. De tu consumo de energía total, John, el 43% procede de grasas. Por lo general, preferimos que esa cifra no supere el 30% de la energía total de la dieta. En cuanto al nivel de colesterol, es de 5,84 milimoles por litro. Si yo fuera tú, iría pensando en reducirlo, por ejemplo, a menos de 5. Aunque parezca sorprendente, alimentos como los huevos, que contienen mucho colesterol, en realidad no son un problema cuando lo comemos, ya que la mayoría de nosotros no podemos absorber el colesterol que se encuentra en la comida. Sin embargo, el cuerpo produce su propio colesterol, en el hígado. Es un ingrediente esencial para las células y muchas hormonas, y hay básicamente dos tipos, uno bueno y otro malo. El colesterol malo, conocido como LDL, que aparece aquí en color morado, se adhiere a las paredes arteriales y atrae partículas de calcio. Una acumulación excesiva de calcio sería peligrosa, pues podría ralentizar o detener el flujo sanguíneo normal. Pero el HDL, que aparece en blanco, es colesterol bueno, que retira el exceso de colesterol de las paredes arteriales, dejándolas limpias. Cuando nos hacen una prueba de nivel de colesterol en sangre, lo mejor es tener bajo el LDL y alto el HDL. Yo he estado comiendo demasiadas grasas saturadas, carne y lácteos, por lo que he dado a mi hígado los componentes básicos para fabricar demasiado colesterol del malo. Tener el colesterol alto fue un duro golpe, pero lo que no esperaba es que los resultados de la prueba de pelo también tuvieran malas noticias para el corazón. ¿Qué sientes esperando los resultados del análisis de pelo? ¿Estás nerviosa? Espero que salgan bien, pero supongo que no serán perfectos ni mucho menos. Sí, apuesto a que sí. No, no lo creo. Y sin embargo está sanísima. Realizar un análisis de minerales a través del cabello es un método clave para comprobar cómo funciona el cuerpo. Es como una especie de huella dactilar para un detective. Como científico que soy, desconfío de esta prueba. Dudo que sea tan precisa como intentan hacernos creer. Fue la segunda casa. Sí, muy bien. Aquí tenemos. Ya lo hemos rescatado. Bueno, no os pensé que nos iba a hacer. Bueno, I do. Bueno, lo que podíamos hacer esentar en este lugar muy lindo hotel, El gráfico muestra los niveles de minerales como calcio, sodio y zinc, y todo ha de estar en torno a una media. Si fueran demasiado altos o bajos, indicaría que hay problemas que podrían estar relacionados con nuestra nutrición. La relación entre el calcio y el cromo, que está muy bajo, indica que el procesamiento del azúcar en sangre no es muy bueno. Por eso sé que eres una adicta al azúcar. Ya lo dijiste. Lo dijiste. De hecho, y teniendo en cuenta que el magnesio está más bajo, probablemente el chocolate. Tus niveles de cromo son más altos y los de magnesio no son demasiado bajos. Por eso sé que a ti te gusta más lo salado. Eso es cierto. Y si aumenta la sal, lo mismo sucede con los niveles de sodio. En realidad tomo cinco suplementos, aunque no sé si me hacen algún bien. De momento no necesitas más calcio. Estás tomando un gran espectro de nutrientes que crees necesitar, pero en realidad no los necesitas todos. Probablemente tú tengas un poco de insomnio. Me levanto preocupado por esto. Quizás he sido un inconsciente, pero sé que tomar demasiada sal no es bueno y ahora estoy empezando a preocuparme de veras por mi corazón. Creo que has resaltado un problema. Es cierto que en mi dieta hay un exceso de sal, así que creo que ahí has dado en el clavo. Si sigues así, tendrás más probabilidades de sufrir un infarto cardiovascular. No negaré que soy un poco escéptico en lo relativo al modo en que se han obtenido estos datos, pero también es cierto que algunos resultados eran asombrosamente precisos. Y no puedo debatir la filosofía básica de Linda. Lo que sucede ahora si te pones enfermo es que vas al médico de cabecera o al especialista para que te curen. Pues bien, yo creo que la medicina del futuro consistirá en ser más responsables con nuestra propia salud. Los burritos son estupendos, fantásticos. Están calientes, son blanditos y algo chiclosos, pero también sabrosos. Los hidratos de carbono como las patatas y las tortillas de harina de Mike empiezan a absorberse en la boca con la ayuda de la salida, pero la mayor parte de la digestión se inicia después de tragarlos. La comida tarda unos siete segundos en llegar al estómago, donde entra en contacto con el ácido clorhídrico y las enzimas digestivas, que la descomponen. Luego una serie de contracciones la empujan por el intestino delgado. Una vez allí la corriente sanguínea absorbe los nutrientes, pero si no recibimos los que necesitamos, empezaremos a pasarlo mal, pues dichos compuestos son básicos para todo, desde los músculos hasta el funcionamiento de la memoria. La sangre rica en nutrientes es filtrada por el hígado antes de continuar su camino por el resto del cuerpo. Así se garantiza que los nutrientes que necesitamos estén allí. Si no es así y además carecemos de reservas, tendremos graves problemas. Lo que voy a hacer es comprobar mi edad biológica para luego determinar si la comida que ingiero, totalmente diferente a la del Dr. John, tiene algún efecto en la edad o en otros factores. Los nutrientes actúan dándonos el combustible que necesitamos y haciendo que el organismo funcione bien. Si comes mal, haces trabajar más a tu cuerpo, por lo que éste envejece más rápido. La edad cronológica se puede medir, una persona envejece cada año que pasa, pero todos conocemos a gente que parece más joven o se comporta como si fuera más joven o más viejo de su edad. Este escáner en particular mide 12 marcadores biológicos que sabemos disminuyen con la edad. Y es una parte algo más divertida del aspecto médico. La máquina pone a prueba 12 funciones corporales que se sabe disminuyen con la edad, como el tiempo de reacción o la agudeza de nuestros ojos y oídos. Prueba lo sensibles que somos a las vibraciones, nuestra capacidad pulmonar y la buena memoria que tenemos. No creo que vaya a ganar a John ni en el test de memoria ni en el de capacidad pulmonar. Si resulta que tengo una edad biológica tremendamente alta en comparación con mi edad real, no estaré nada contento. Los resultados se comparan con análisis de sangre detallados que examinan la función del hígado y los riñones, los niveles de colesterol e innumerables deficiencias minerales. En este caso dimos información sobre lo que comemos durante unas exhaustivas sesiones de preguntas y respuestas en las que se trataron diversos temas, por ejemplo los problemas relacionados con los alimentos como indigestiones y flatulencias. El resultado del test nos dará un número. Hay que tomarlo con filosofía. Yo lo utilizo como motivación. Es un trabajo muy completo y la prueba nos brindará una buena radiografía de nuestra salud nutricional en general. Vamos con las edades biológicas, Mike. Sí. Tienes 37 años. Sí. Y el resultado es que tienes 37 años, así que tu edad funcional es igual a la biológica. Lo sabía. Fantástico. Bien hecho. Buen trabajo. John, tú tienes 42 años y nos ha salido un poco mayor. 50. No. Vaya. A ver, Lynette, dado lo que sabemos sobre Mike, ¿cómo es que según tu test mi edad son 50 años? Es lógico que hagas esa pregunta. Has cambiado muchas costumbres y supongo que esperarías que tu esfuerzo se reflejara en un buen resultado. Sin embargo, para empezar, he de decir que en la prueba de la edad solo se miden ciertos parámetros corporales. Aunque en algunos no ha salido muy bien parado, hay otros que están muy bien. Parece que todos esos años que pasé de rockero punk han terminado pasándome factura. Mi capacidad auditiva y mis tiempos de reacción no fueron brillantes y aunque dejé de fumar hace años, aquello me afectó mucho. Pero lo que no puedo creer es que mi dieta sea tan mala. Yo diría que tu modo de vida es mejor que el de Mike, pero no es perfecto. Quizás Mike haya tenido mejores resultados en la prueba de la edad, pero su dieta y los análisis de sangre le darán un buen susto. Michael, tu dieta y cito a mi nutricionista es la peor que he visto en meses. Tu estómago no funciona bien, ya no es eficiente y tú padeces los efectos de lo que podríamos llamar una malnutrición crónica. Malnutrición crónica, eso es grave. Una mala digestión y mediocre absorción hacen peligrar los escasos nutrientes que Mike recibe. Se enfrenta a un gran problema si no cambia rápido y la situación empeora. En tu dieta hay mucho alcohol, de la peor forma posible, en grandes cantidades y solo. Y además bebes en lugar de comer. Eso no es bueno para tu cuerpo. Y está empezando a decir basta. De acuerdo. Muchas gracias. Bien. Como las calorías del alcohol son calorías vacías y consume una gran cantidad de vitaminas y minerales para desintoxicar el cuerpo. Es como si estuviéramos sangrando a nuestro organismo y nos exponemos a sufrir un infarto a una edad temprana, ataques de gota y cualquier otro tipo de problemas nutricionales como trastornos estomacales. En un futuro podrías pasarlo mal. John, tu dieta no es perfecta, pero tu estómago está funcionando bien. El otro parámetro sanguíneo que medimos es la homocistina. Está en 13,1 y duplica el riesgo de sufrir un fallo cardíaco. Toda la gente que conozco me ha dicho alguna vez que tomo demasiada sal y que mi dieta es abundante en grasas saturadas, por lo que me está subiendo el colesterol. El siguiente indicador sanguíneo medido fue el último y francamente estoy preocupado porque, como le sucede a mucha gente, los alimentos que ingiero podrían estar afectando a mi cuerpo de forma negativa. Cada cuatro minutos una persona muere a causa de una enfermedad coronaria en el Reino Unido, ya sea por una obstrucción arterial o una hipertensión. Pero la cruel realidad es que los infartos son la principal causa de muerte del país. Esta máquina toma una radiografía tridimensional del corazón y debido a mi edad y al hecho de que en el pasado fumara, las probabilidades de que deba someterme a esta prueba son muchas. El escáner mostrará cuánto calcio haya acumulado en mis arterias. Cuanto más obstruidas estén, más posibilidades tendré de sufrir un ataque al corazón. Este escáner muestra un corazón con graves obstrucciones. Los puntos blancos son depósitos de calcio en las paredes arteriales, se adhieren como el sarro y se deben a un exceso de colesterol. Es sencillo comparar este corazón con uno sano. En el último no hay puntos blancos que bien. Ok, hold your breath once or twice for about 20 seconds. That's all there is to it. Ok John, stick a breath in for me now. ¿Por qué? Accedí a realizar la prueba, pero luego no estaba seguro de querer ver los resultados. He de decir, David, que me da miedo recibir estos resultados. Si todo está bien no pasa nada, pero si no tendré que cambiar puntos muy importantes de mi estilo de vida, mi dieta y demás. Así que adelante, pero estoy muy nervioso. Intentamos ver si hay algo de calcio en las paredes de tus arterias coronarias. Normalmente aparece en forma de puntos blancos brillantes, pero por mucho que miramos, no los vemos. En tus arterias coronarias no hay calcio. Muchas gracias, Dios mío. Están limpias de calcio, lo que significa que la posibilidad de que tengas algo de colesterol de importancia en tus arterias en este momento es muy pequeña. Tu situación es buena. Después de ver los resultados, sentí un gran alivio. Eso significa que aún no es demasiado tarde para hacer esos pequeños cambios en mi dieta que quizás en un futuro marquen la diferencia. Así que invité a todos a mi casa para ver si también ellos iban a reconducirse. Pero me aseguró de cocinar yo, por si acaso. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Realizó que los nuts y bolsos de mi cuerpo estaban infectados. La próxima semana. ¿Qué va a ser diferente? No más booze. Tengo que hacer eso. Quiero hacer eso. Quiero hacer eso. Linné ha hecho muy claro. Es un kicko en el arse. Es un kicko en el arse, ¿verdad? Soy un cambiado. Voy a tener más atención a mi dieta y obtener las vitaminas y minerales que necesito y obtener las vitaminas y minerales que necesitan. ¿Cómo se quedan los ingredientes? No, hay una idea. No, no. Voy a decir lo que vamos a hacer. Voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la cocina. Vamos a tu casa. Sí. Por la leche y con la leche. Sí, con la leche. Y puedes ir a todos a la leche. Me he hiperventilado.